¿Qué es la participación en un ensayo clínico? La participación en un ensayo clínico es voluntaria. Si decides no participar, no pasa nada. La atención médica, por la enfermedad que tienes, se tiene que realizar como se realiza habitualmente. Tampoco va a afectar la decisión a estudios futuros. Si en los próximos meses se pone en marcha otro ensayo clínico y los investigadores creen que las características que han de tener las personas que participan se asemejan, se parecen a las que tienes, podrían proponerte de nuevo participar en este nuevo ensayo.